Eres la razón de esta canción La que inspira mi corazón Porque sólo tú supiste dar La confianza para luchar Gracias doy a Dios por tu amistad Por la alegría de encontrar Ese gran amigo que hay en ti Por eso hoy yo canto para ti Gracias doy a Dios por tu amistad Por la alegría de encontrar Ese gran amigo que hay en ti Por eso hoy yo canto para ti Por eso hoy yo canto para ti Por eso hoy yo canto para ti Eres la razón de esta canción La que inspira mi corazón Porque sólo tú supiste dar La confianza para luchar Gracias doy a Dios por tu amistad Por la alegría de encontrar Ese gran amigo que hay en ti Por eso hoy yo canto para ti Gracias doy a Dios por tu amistad Gracias doy a Dios por tu amistad Por eso hoy yo canto para ti Por eso hoy yo canto para ti Gracias doy a Dios por tu amistad Gracias doy a Dios por tu amistad